En el municipio de Codazzi, Cesar, 3.000 estudiantes de un colegio público se fueron a paro para exigir la implementación del programa de alimentación escolar. Regresaron de vacaciones y no han visto el primer plato de comida. Martín Mendoza, ¿qué dicen los responsables de ese problema y cuándo se va a resolver? Buenas tardes, Alejandra. La alcaldía de Codazzi como responsable dice que el proyecto para financiar el programa de alimentación escolar a través del fondo de regalías no ha sido aprobado y el tiempo para la aprobación del mismo pues depende del local regional. Así las cosas ante este panorama que observan detrás de mí se encontraron los docentes y administrativos de este colegio ubicado en el barrio El Socorro del municipio de Codazzi. Este es el comedor de la institución educativa Francisco de Paula Santander, el cual no funciona desde febrero porque la plata del programa de alimentación escolar solo alcanzó para 21 días. Los estudiantes no aguantaron más y decidieron cerrar el colegio. Encontramos que los jóvenes tienen cerrado la institución para no dar clases, pararon las clases por la alimentación escolar. Padres de familia y algunos docentes respaldan el cese de actividades debido a las graves consecuencias de no contar con el programa de alimentación escolar. Nosotros manejamos una población de bajos recursos y ellos necesitan urgentemente esta alimentación porque vienen, se vean desmayados, nos toca llevarlos al hospital. Nosotros los padres estamos necesitados, a veces no tenemos los recursos para la comida y por eso mandamos a los niños allá, pero resulta y pasa que la alcaldía no le han solucionado sobre la cuestión de la comida. La alcaldía de Codazzi argumenta que espera 2.500 millones de pesos del fondo de regalías para seguir con el PAE en siete instituciones educativas del municipio. El municipio planteó que se suministrara la alimentación escolar financiada con los recursos de regalías, de hecho se presentó el proyecto por valor de 2.500 millones de pesos para suplir la necesidad, pero es bien sabido por todos que esto requiere de un trámite. De ser aprobados los recursos, el proyecto de alimentación escolar en Codazzi tardaría hasta dos meses más para ser implementado, según afirmó la administración municipal. El levantamiento del paro estudiantil será temporal a partir de mañana, todo depende de las soluciones que pueda conseguir la alcaldía, que ya solicitó apoyo financiero a la gobernación del Cesar. Los estudiantes anunciaron que el cese de actividades depende también de que pueda haber un plan de contingencia por parte de la administración municipal. Esto es la información hasta el momento desde Codazzi, en el departamento del Cesar, Martín Mendoza, Noticias Caracol.